y parece buen sitio ese se ha pasado por la espalda y no ha rascado la espalda que gustita si tiene que ser maravillosa hasta llegar al hueso si si su tía yo mando a la gata que sale por la ventana osea tienes perro y gata artisti que locos vaya a casa que locos por lo menos se llevarán bien me cago en dios vaya casa de locos no 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 estamos dentro no no si encontráis un franco un poco de gente tengo un arco de oro si quisiera si encontramos un franco un franco que no es franco no vais a coger esa escopeta yo tengo la de los pasparos yo es que tengo la de dragón no es un franco eh no me quieras engañar como ayer bueno no pero es un marco eh si cuela se le parece eh tiro eso yo me lazo la breja ah 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 espera 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 que tengo aquí un franco morao 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 ahora muy bien hombre eh hoy en tus videos de youtube salimos bloqueando mucho me pesa me tengo el fuego yo me sigo ah no mi madre ah si joder que maja que simpática si pues es que aquí me muero escucha hey si mira mira ya me han dado hey jurásico que tal tío todo bien o que aquí andamos haciendo un poco el imbécil matándonos entre nosotros pero aquí estamos solos eh chicos si no estuviésemos solos no lo habría hecho no tú vas a ver muy bien hombre a ver hace mucho que no tenemos ese tique tú y yo a ver bueno a ver era divertido dime que no hay alguien a quien mate de verdad no vamos para allá te doy que pelear con tomar por culo que si venga yo puedo nos pilla lejos pero no 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 muerto ah no 126 igual ahí está el 15 15 15 pero si es el lobo es el no es naranja si si es naranja es el lobo claro ahí pues el no 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 ni de palo ah no tengo flechas eh os estáis pegando yo te matando a ese que dejasteis ni loco tú no me puedo ni acercar que te quito las cosas que te quito las cosas ah mira están aquí, aquí, aquí hay tres yo voy por la espalda como un perro muerto uno toma venga 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 estos traen cosas chulis me la cambio ay me había aparecido una de martillo me cachila más voy a poner drop ¿de martillo aquí o no? no bueno si de martillo no eso no es martillo Luffy si al lado está hombre ah si? si voy para allá entonces y ya no voy a por el drop voy ahora enseguida no se me había aparecido ah es el mejor spider-man joder mía como voló yo también se mola muy bien ¿es algún camión de curación? no no si tenía ¿no? joder puta mierda de hecho y voy a por estos kames ok joder 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 a ok gracias Artisti por bastante tío nada nos vemos otro día ¿y dónde estáis? si estáis en castillo todavía yo venía a pliar que va a pejar por los cambes muchas gracias tío se agradece que cuando entres digas hola y cuando te vayas digas adiós voy con vosotros yo estoy con la luz ya a ver a ver si podemos ganar alguna si ganamos alguna mañana a la mañana lo tiene subido en el canal de youtube eh una llama arca ahí adelante chao chao a ver ah ya llegas 126 yo aquí en la seta estoy dentro de tormenta material o sea no cogí yo también eh os sobra yo llevo 400, 900, 200 ¿quieres? no, 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 ya sabéis que no me hace falta que si os sobra que si os sobra me lo llevaba decía 18 en 6 más que nada porque si os sobra lo cojo yo y en un momento dado luego nos puede venir bien ¿tú qué tal jurásic? ¿qué va? ¿qué va? ahí se va no tengo joder vale aquí no me voy a volver un loco no me lo acudí ¿tenéis malas de franco? sí imagino 46 no, ya está, ya está, que con arca me vale yo me vine pa' acá eh ya, 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 estamos llevando pues que aproveche ¿cuántos rodos tenéis? ¡qué buge! a estas montañitas lo que se no tienen la altura pues vamos por arriba sí, porque aquí está todo ya el hotel las polillas son preciosas ahora sí es el animal más bonito que existe yo creo mira, mira, ahí abajo 126 al de abajo ahí han matado a uno me dispararon mira, no, ya aparece dale, dale, dale no, no la ha dado pensaba que iba a salir corriendo es que no sé si estás solo, ¿no? yo creo que no lo mínimo otros detrás cuidado eh, que aquí todavía queda gente eso es, sí, sí estoy tirando aquí fuego, ¿no? apágate viene uno aquí aquí sube uno, sí está guay está guay yes no, 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 no y así aquí ha matado a un hotel Me acabo de reventar de un escopetazo Queda uno entonces Aquí conmigo Míralo, hay copa aquí Con el Spiderman No le podemos dejar respirar Ahí Me he quedado sin Yo no tengo más que ese, ya no tengo más Vamos No, me pasé Mierda, está ahí No se nos puede escapar Va ahí para atrás Está fuera de la tormenta, o sea que también Cabeza, no No sé dónde está, eh Estoy agachado, a ver si te ves Yo también Te veo Ahí, 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 ahí Ahí arriba Si hay que dices que está guay No se puede escapar Ahí atrás Ahí atrás, que va A dónde vas, a dónde vas No vas a hacer escapatoria, no ¿Dónde ha ido? Arriba Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Aquí aquí